Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 2. Se han confirmado los modos de juego que vamos a tener en la beta de Black Ops 3. Serán duelo por equipos, dominio, baja confirmada, punto caliente, tomar la bandera, buscar y destruir y demolición. Sí chicos, vuelve después de dos o tres años, no lo sé, demolición a Call of Duty. Lo que me sorprende es que en el tráiler ponía más siete modos multijugador. Y ahora mismo os he comentado que hay siete. Tiene que haber alguno más que supongo que será uplink o contra todos. El caso chicos es que este vídeo es para recordar lo que era demolición, lo que era demolición en Call of Duty Black Ops 2. Así que si os parece, ¡vamos al lío! Ha tocado chicos un mapa, podríamos decir, bastante frenético, ¿no? Es que se me acaba de ir a la cabeza la entrevista con Wonderhack que le pregunté por Nuktau. Y me dice, ay no te puedo decir nada, pero yo me quedo con la frase que dijo de... A lo mejor os encontráis algo mejor que Nuktau, ¿sabes? Yo no sé lo que querrá decir con eso, pero me tiene intrigado hasta que salga Black Ops 3, ¿sabes? Ay, Dios mío. Este enemigo que se ha deslizado ahí justo, ¿sabes? En plan yo, con la mirilla que no podía seguirlo. Hostia. Pasa nada, chicos. Bueno, estamos en demolición para recordar lo que es este grandioso modo de juego. Y es que no quería tanto frenetismo como se nos va a presentar aquí en Nuktau. Pero bueno, vamos a intentar adaptarnos a la partida y a ver lo que podemos hacer. Increíble, ¿eh? Como se me ha movido la mira de la Scar pegando una bala. Increíble también ese enemigo. Estaba asomando ahí un poquillo la... La cabecita. El caso de demolición tiene dos grandes facultades. Os la recuerdo por si no lo recordáis. La partida puede durar mucho si te sincronizas bien con tus compañeros. Y bueno, por eso demolición se suele jugar muchísimo en grupo, ¿no? Porque te organizas bien con tus compañeros y es que la partida puede durar una auténtica barbaridad. Y luego también que el respawn es cebaísima. Es en el mismo sitio y no cambia jamás, tío. A no ser que te metas... Uy, casi me mata. Vale, estoy cerquita del Ubesan, ¿eh? No me gustaría perderlo. Así que vamos a intentar asegurarlo a ver qué tal lo hacemos. Van a entrar por la casa, yo creo. Estos compañeros... Esos enemigos me molan porque son muy agresivos. ¡Son muy agresivos! ¡Sí, sí! ¡Lo son! ¡A una baja! Del Ubesan me mata. ¡Ay, Dios mío! No podía haberme matado ese. De verdad, vaya explosión me ha pegado con la MSMC, tío. Qué maldita rabia que está ahí detrás de la mesa. Mirando el panorama. No pasa nada. Eso es lo que pasa a veces en demolición, ¿no? Que se empiezan a meter en el respawn y te revientan la vida y te ponen muy nervioso. Pero bueno, vamos a intentar tranquilizarnos, chicos, que queda muchísima partida. Y si la hacemos bien, esta partida tiene pinta de que va a durar bastante. Veta ya, veta ya, veta ya, que me estás poniendo nervioso. Es que luego me peta en la cara, ¿sabéis? ¿Cómo me puede matar, tío? Desde allí con la mira térmica a través del bus. ¡Joder! De verdad, ¿eh? ¿Qué haces ahí? Míralo. Es ese de la mira térmica. Qué pesado, qué pesado. Vale, habéis matado de la bomba. Vamos, compañeros, que es nuestro momento. Que me maten a una del UBSAT ahí, tío, en la casa. Eso me ha reventado la vida. ¿Vale? ¡Vale! Las pens, ¿eh? Cómo molan estas granadas. Les habilitan todo el HUD. Es que a mí me... Soy gran fan de ellas. Y que ven, ¿eh? La SCAR cómo se mueve. ¿Ha petado la bomba, debe? No, por favor, decime que la desactivan los enemigos. No puede petar esa bomba ahora. No es el momento. Tenemos que hacer que la partida dure más. Bueno, a ver, realmente tampoco lo estamos haciendo tan mal. Ha petado la bomba de A, ¿vale? Y ahora dejamos la de B. Y dura la partida bastante. Este que se va a asomar por arriba, yo creo. Es que quiero mi UBSAT, tío. Quiero mi UBSAT. Milo de estar. Y a partir de ese momento ya formamos una masacre que no veas. Este sitio es muy bueno porque haces esto. Y con el daño que tiene la SCAR, pues flipas. Pero la cosa de demolición es que no te puedes quedar en el mismo sitio todo el rato. Porque ya te cogen un rencor que flipas. Pero que flipas en colores. Y ahora estamos muy pillados en esta zona. Vamos a esperar a recuperarnos. Salimos, matamos a otro aquí. Efectivamente. Y ya tendríamos el UBSAT, chicos. Que nos sirve de poco porque básicamente sabemos que todos los enemigos están en esa zona. Están en el respawn. No sé cómo me acabo de matar a ese, pero vale. Si me das la kill, yo me alegro. Vale, ya tenemos el loadstar. Lo voy a tirar ahora porque esa bomba no tiene pinta de que la vayamos a petar ya mismo, perdón. Así que venga. Se me quita la granada Pain que va a durar toda la partida. Y yo ya si eso empiezo a tirar la racha. Espero que no se me cuele ningún enemigo por aquí. Y la cosa también es que no tengo una mierda de balas. Pero bueno, con el loadstar yo no sé las bajas que me voy a hacer. Muchísimas, ¿eh? Porque mis compañeros los tienen muy encontrolados. Y nos podemos hinchar muchísimo. Si no se meten mucho, claro. Es que si se meten mucho ya no me reaparecen ahí. Madre mía. Creo que no... Madre mía. Que no lleva nadie chaleco. Esto va a ser una hinchada. Es todo rato así. Es por lo que se juega Demolición. Es que se me está viniendo ya a la cabeza la imagen de Black Ops 3 con la Mothership en Demolición. Ahí pam, pam, para, pam, 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 pam. Es que puede ser muy increíble, chicos. Yo creo que en Black Ops 3 le voy a dar bastante cañita a Demolición. No sé si os lo he comentado, pero ya que estoy jugando Nuketown y, bueno, David Bond nos dijo que a lo mejor nos encontrábamos algo en Black Ops 3 muchísimo mejor que Nuketown. A mí me gustaría, tío, que hicieran una remasterización de cuatro mapas, podríamos decir. Por supuesto, Nuketown, Hayaket, Raid y Standoff, diría. Eso estaría tan chulo, tío. Necesito un arma, compañeros. A ver si me encuentro por aquí alguna porque si no lo voy a pasar bastante mal. Con dos balas ya me diréis yo las opciones que tengo por aquí. Aquí hay un arma, no lo sé, no lo sé. Por aquí, por aquí, dime que esto es un arma. No es un arma, tío. ¿Qué hago yo por aquí sin arma? De verdad, tengo los perros y me gustaría tirarlos, pero vamos, no los voy a tirar en esta ronda que quedan 30 segundos prácticamente. Quiero un arma, tío. Quiero un maldito arma. A lo mejor con el cuchillo por aquí arriba alguien se sube. Lo tengo que esperar aquí y lo acuchillo. Bueno, no sé si lo sabéis, pero en Black Ops 3 el cuchillo, si lo quieres tener y matar de una cuchillada, te lo vas a tener que equipar en la clase. Alguien tiene que subir por cojones aquí arriba. Es que tiene que subir alguien, ya. Ah, tío, no me gusta esto de estar aquí esperando, pero es que necesito matar a alguien. ¿Eso es un arma? Eso creo que es un arma lo que hay ahí. ¡Oh, qué liada! Vale, B23R. Es que lo peor es que llevo carroñero, ¿sabes? Vale, voy a tirar los perros porque esta bomba parece que no va a petar jamás. Vamos a cogernos esto. Tiramos su pesad también. Alguien que está subiendo arriba. Creo que no. Están por los alrededores. Ahí está, la granada Pen. Es que la estaba yo ya esperando. De verdad, qué rabia me dan las granadas Pens, tío. Están los quietos ya con esa mierda. Yo qué sé, que lo utilicéis en competitivo ahí para joder o algo. Lo veo bien, pero es que aquí en públicas me da una rabia, macho. Vamos a bajar ya abajo porque aquí arriba es que nos morimos de asco. Ahí está. Matamos a este. Le quitamos el arma, que es la fall. Madre mía, yo quiero ponerme aquí con la fall. Si tuviera un dedo rápido yo, es que sería la hostia aquí. Pero bueno, mi dedo es bastante lento. Así que chicos, continuamos por aquí. Aquí es muy peligroso meterse, ya os lo digo. En el momento que matas a uno, hay que hacer bastante spray y nos tenemos que ir pitando porque ya salen apuntando para esa zona. Buena, perrito. Mátalo, mátalo. Oh, lo mato yo con la fall. De verdad. El chaval que estaba sin balas. Era yo. Vale, Vsat. Vamos a intentar que pete la bomba. Hostia, ya quedan 30 segundos, tío. Aunque de ronda creo que también quedan muy poquitos. Vámonos, pitando pollas de aquí. Quiero sobrevivir y en la siguiente ronda seguir hinchándome porque creo que todavía no he muerto. Así que podría estar bastante bien. Es que no tengo balas, tío. Es lo malo. Vamos a quedarnos por esta zona, de verdad. La partida ha pemeado. La iba a llamar yo de título de esta. Vale, 12 segundos. Nada, nos quedamos atrás y ya está. Vamos a perder la ronda. Pero bueno, eso es interesante porque la siguiente, si queremos, la ganamos seguro. Así que chicos, pasamos a la siguiente ronda. Tengo una misión muy clara en esta ronda. Tirar el Vsat nada más empezar. Voy a esperar a ver si alguno de mis compañeros tiene, no tiene. Vale, pues lo tiro yo. Y ahora me tendría que hacer pues una o dos bajas, tío. Y ya con eso lo saco todo. Me lo saco todo. Vamos, una baja más. Una baja más. Dime que sí. Cuidado. Llevo chaleco, eh. Aquí en este mapa me lo he puesto el chaleco sin pensarlo. Mira la cantidad de piñas que me están cayendo. Es alucinante, tío. Es alucinante. No, no, no. Por favor, que no me mate. ¡No! Estoy sufriendo mucho ahora mismo. Vale, tengo lo de estar con esto y ya me saco los perros. Es justo lo que quería. Madre mía, ¿cómo he aguantado ahí? No me lo puedo creer, de verdad. No me puedo creer que no me hayan matado ahí. Habían dos arriba disparándome. Estaba súper muerto. Pero bien, chicos. He sobrevivido. Y vamos a seguir hinchándonos un poquito con este lo de estar. Racha de 20, eh. En cuanto se me termina esto. Muy rápido. A por la nuclear. Esto me recuerda a una serie que hice un montón. Hace un montón de tiempo. Se llamaba Triple Oson. Que, bueno. Un episodio era sacarse la nuclear. Otro episodio era sacarse más de 100 bajas. Y luego, el último episodio era sacársela nuclear. Y 100 bajas. Y lo conseguí, tío. Sufrí mucho grabándolo. Pero lo conseguí. Lo podéis buscar en el canal. Se llama Triple Oson. Y está bastante guapo. ¿Qué haces? Estirándome lo de estar, loco. Aquí en Nuketown que te lo tiren. Es bastante triste. Porque, vamos. Sabes dónde están, ¿sabes? Están en ese respawn sí o sí. Y mirad ahora como mis compañeros están bastante lejos. Como es cebado. Hay todo rato. Hay todo rato. Hay todo rato. Y venga, hinchándome. Lo malo es que ya tenemos a tres individuos dentro de la casa. Pero no pasa nada. Nos estamos hinchando de todas formas, tío. Esto es un cachondeo. Puede cambiar un poquillo el respawn. En plan, lo meten por ahí a la derecha, tal. Pero en general es todo rato en el mismo sitio. Me gustaría que ahora uno de mis compañeros tirara un VSA. Lo cual va a ser bastante difícil. Recordemos que había gente dentro de la casa. Por lo cual se pueden asomar por ahí arriba. Pero bueno, chicos. Vamos a concentrarnos. A ver si nos podemos sacar la nuclear. No va a estar tan difícil. Es que esta zona no me gusta porque te encierras ahí mucho, ¿sabes? En la esquina. Vale, buena perrito. Lo acaba de matar mi compañero también. Cuida por aquí. Vamos a pasar rápidamente. Viendo la zona. Yo creo que lo mejor va a ser... ¡Va a ser morir! ¡Va a ser morir! ¡Me he quedado pillado con un perro! ¡Os lo prometo! Creo que me he quedado pillado con un perro. Me quería ir para la derecha. Y claro, pues a la mierda. Y ahora ya la partida para... Bueno, que tuviera más duración. Voy a intentar meterme por aquí, tío. Y aquí hay un respawn muy cebado. Y los puedes pillar a todos. Y mis compañeros no se están metiendo por aquí. Mira, 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 mira. Metes por aquí. Matas a este. Matas a este también. Vamos. Casi cuace con los perritos. Vamos allá. Y seguimos matando por aquí. Y esto es lo que os digo. Matas a alguien. Y ya salen todos apuntando a esa zona, tío. Es lo malo de demolición. Y por lo que hay que tener bastante cuidado. Yo, como os digo, en Black Ops 1 la jugué un montón. Pero en Black Ops 2 como que se me quitaron las ganas, tío. Prefiero los modos de que cambian los respawn todo rato. Me creía que la partida va a finalizar. Pero claro, esta la hemos ganado. Así que queda otra ronda. La definitiva. La prórroga. Vamos al lío. Ahora básicamente irán todos mis compañeros a colocar la bomba rápidamente. Y mi misión es matar, tío. Quiero matar un montón. Madre mía, tío. Este spawn. Este spawn para los francotiradores. La de triples que se habrá sacado ahí la peña, ¿eh? ¿Flipas? Porque habían como tres ahí alineados. Pero bueno, vamos allá. Vamos a este. Quiero llegar a las 80 bajas. Ya las tenemos, creo. 81. A las 100 ya va a ser muy difícil. Necesitaría el loadstar y que sea muy rápido. Pero es que la bomba la tenemos ya casi plantada. Y no nos da tiempo a una mierda. Vale, los pillamos desprevenidos. Se creían que no había nadie en esta zona. Pero sí, estaba yo. Madre mía, chaval, el coche. Me están reventando explosivos. En Nuke Town es tan importante llevar el chaleco. Es tan sumamente importante. Vale, un tirito. Hay que ver el daño que tiene la SCAR, ¿eh? Es que me encanta, tío. Me pone muy cachondo. Sobre todo los headshots. Headshots. Los headshots. Yo no sé el multiplicador de daño que tiene este arma. Pero es tremendamente alucinante. Ese me ha visto. Así que vamos a andarnos con ojo. Disparamos aquí un poquito. Sale este. Lo matamos. Otro por aquí. Voy a intentar meterme en esta zona. Me van a aparecer ya por la cochera. Vale. Me cargamos. Cubre B, compañero. Ayúdame. Hostia, que no estaba viendo a este. No sé si estoy ciego. Me falta un ojo. Vamos. Sí, señor. V-SAT. ¡Oh! ¡Madre mía! Me ha salvado el compañero. Vamos, lo de estar. Tengo lo de estar. Tengo lo de estar. Puedo llegar a 100 bajas. Puedo llegar a 100 bajas. Lo tiro aquí. ¡Madre mía, la pen! ¿Qué cojones hace una turba baja? Me he sacado. ¡Quítate la pen! ¡Quítala, quítala! Sigo matando por aquí. Sigo matando por aquí. Sigo matando por aquí. Vamos. Un segundo. ¡No! No me da tiempo. No me da tiempo. Un bisilazo por ahí. ¡No! No sé dónde lo he tirado. ¡Vamos! ¡No! ¡90 bajas me ha hecho, chicos! Se hubiera obtenido antes. El lo de estar me lo podría haber sacado. Pero ese final de ronda ha estado muy, pero que muy chulo. Bueno, chicos. Esto es Demolición. 99 que hemos quedado. Me hubiera gustado morir un poquito menos. Pero, joder. 90 bajas. Está muy, muy bien. Espero que os haya encantado. Y es que yo ya estoy viendo, madre mía. La beta de Black Oster es que voy a jugar Demolición. Ahí con todos los respawns. Aunque ya os digo que soy más fan de los modos con respawn cambiantes. Me parece que tiene más mérito sacarse los gameplays ahí. Y me gusta más que todo vaya cambiando. Así que nada, chicos. ¿Os gustaría a vosotros que volviera en Black Oster remasterizado High Jacket, Standoff, Raid y Nuketown y Aftermath? No, no. Es coña. El caso, como os digo. Espero que os haya encantado. Dejadme vuestra opinión en los comentarios si vais a jugar Demolición en Black Oster. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Seis días! ¡Seis!